Bueno, vamos a empezar con una historia realmente hermosa, una historia positiva, y es que vamos a conocer cómo algunas personas transforman alguna vivencia, alguna situación difícil para salir adelante y para incluso ser luz para otras personas. Ese es el caso de Wilfrido, que es el siguiente personaje, el que vamos a conocer a continuación. Eso sí, tiene que ver con baile, tiene que ver con baile, así que vamos a seguir también aquí inspirados, con los movimientos de caderas y todo, solamente que la historia de Wilfrido tiene un componente adicional, porque él, podríamos decir, que no ve sus pasos, pero lo siente de una forma extraordinaria, y por eso es digno de que usted conozca su historia. Mi nombre es Wilfrido Charría, perdí la vista por causa de un accidente en 2010, 15 de septiembre de 2010. Yo frené la moto y pegué contra el carro la cabeza, un 70% de la memoria perdí, todo lo que el estudio había hecho ante el accidente se volvó a un tono. Wilfrido es un ejemplo de vida. El accidente borró sus recuerdos, pero poco a poco ha ido retomando aquello que lo hacía feliz. Sí, antes del accidente yo velaba, dicen que velaba bien, yo no me recuerdo, porque dicen que bailaba muy bien. Después del accidente yo escuchaba música y movía las piernas nada más. Un conocido mío tiene una academia de baile, en San Antonio Coronado, muy buena, y él me dijo que me invitaba a ir, para ver si puede recordarme movimientos. Y creo que logró bastante. Wilfrido es ahora el alma de la fiesta de los salones. Junto a su novia, a quien conoció gracias al baile, demuestra que si se quiere, se puede. Entré y lo primero que dice Wilfrido es una conexión, y nos sentaron en la misma mesa. O sea, era con el asunto de la pandemia, que no se podían hacer grupos, y entonces era muy limitado el tema del baile. Entonces, no sé, me sentaron en la mesa con él, y me invitó a bailar, que saliéramos a bailar. En un momento que yo la volví a ver a ella, fue a tomar la primera fiesta, y ella no me cree. No, y hace poco estaba celosa ella. Ay, ¿por qué? Ya sea por pasarla bien, o porque tienen alguna presentación con su grupo de baile. Wil y Cintia bailan donde los llamen. Especialmente a él, a él no le pueden decir, bailen, uy, porque ya él quiere ir, ¿verdad? Me encanta tomarle la palabra, digamos, como una locura que él quiera hacer, y yo le digo, bueno, está bien, vamos y lo hacemos, y a ver si se puede. Wil, como le dicen de cariño, sorprende a todos. Pese a su ceguera total, pone a bailar a cualquiera, y hasta por partida doble. Fue un poco difícil porque salir a uno, digamos, si me invitaba a ir a bailar de un lado, y ya yo me quedaba así como, dije, es como saco a las personas, ¿verdad? Y tenía miedo de votar a alguien, o dejar caer a una mujer, o lo que fuera. Y ahora ya me acostumbré bastante a saber cómo moverse, y saber que la otra persona tiene que dar las mismas vueltas, de la derecha a la izquierda. Es difícil, pero sí se cumple a uno. Me gustaría transmitirle a cada persona eso, que valore mucho, mucho. Cada cosa que Dios nos ha dado, porque la vista, yo perdí también el olfato, el gusto, la memoria, muchas cosas, y desearía retomarlas de nuevo, y valoren muy bien ahora que las tienen, y si no lo tienen algo, sigan valorando las demás cosas, de verdad, porque es tan lindo, disfrutar la vida sanamente. Yo diría, Wilfrido, que usted lo que está ejecutando es el baile de la vida, porque yo creo que a todos nos toca en algún momento sortear o bailarse, ¿verdad? Algunas situaciones complejas. Y qué bonita la forma en cómo usted lo hace, con esa alegría, con esas ganas de disfrutar cada uno de esos pasos, sentir la compañía de personas que lo aman y que lo admiran. Eso es un baile bien bailado. Y vean, yo creo que cuando uno ve la vida o conoce un poquitito de la forma de vivir, podríamos decir, de Wilfrido, uno confirma que realmente lo importante es, a ver, es invisible, ¿verdad? O sea, lo más importante no tiene precio. De hecho, ayer andaba viendo la obra del Teatro del Principito y nombran esta frase que se hizo famosa o icónica del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad? Porque Wilfrido logra ver, pero con los ojos del alma. Y yo creo que eso es lo más importante. Él valora la vida, valora cada segundo, comparte un mensaje lleno de motivación para todas las personas que le conocen. Y es un excelente bailarín. Qué bueno que nada lo frene, ¿verdad? Y uno también corrobora que los límites, que las barreras uno solito se las pone. Exactamente. Es increíble además el talento. Yo digo que además ya lo traía, pero terminó de desarrollar un oído increíble para poder llevar el ritmo a tiempo y que realmente no necesite del sentido de la visión para poder disfrutar de todos los sentidos, ¿verdad? Con todo lo que transmite el baile y además para poder ejecutarlo de una forma extraordinaria. Qué gran ejemplo. Así que de invitarlo a que siga bailando y que si nos lo topamos en algún momento ahí, por ahí, nos dejen bailar una piecilla con usted. ¿Quién quita un quite, verdad? Ahí se lo robamos así, un toquecillo ahí para pegarnos ahí el bailongo. Ahí nos disculpa cualquier majonazo, más bien, ¿verdad? El peligro somos nosotras. Gracias.